Hola chicos que más espero se encuentren súper pero súper bien. Esta explicación que te voy a dar, esta noticia, pequeña noticia, pues te la voy a detallar en mi canal de actualizaciones de apps. Ahí estaremos analizando con todas las evidencias posibles y direccionadas en cuanto a lo que se refiere a HarmonyOS. Y si quieres saberlo, pues ahí te espero. En la descripción de este video se encuentra mi canal de actualizaciones de apps, donde estoy subiendo noticias de actualizaciones todos los días. Bueno, la nueva función de HarmonyOS por supuesto que ahora se está implementando en la función beta número 3 que está disponible para los desarrolladores. Cabe resaltar que esta versión se ejecutará más adelante luego de que la versión número 2 haya llegado a los dispositivos gama alta o los dispositivos seleccionados que estarán actualizando ahora en este mes. Y que eventualmente estaremos liberando aquí en este canal o anunciando esas noticias de actualizaciones. Te darás cuenta cuando ya estén actualizando esos dispositivos y pues cuando ya veas que la actualización está de forma pública y llega así nada más revisar el actualizador. Y el usuario pues elegirá si instalará HarmonyOS o seguirá con su dispositivo normalmente. Pero ahora, debido a la situación actual de Estados Unidos con Huawei, precisamente sabemos que ya no hay más actualizaciones Android para los dispositivos Huawei. O sea, de que te toca seguir con HarmonyOS sí o sí o si quieres tener tu dispositivo con Android pues ya es tu opción. Bueno, la función de multiconexión con dispositivos estará disponible en los ajustes de HarmonyOS, así como en la función de compartir o interactuar dispositivos de Huawei Share que está disponible en los dispositivos actuales. Pero esta es mucho más rápida y te ofrece mayor seguridad. La verdad pues me gustaría mostrártela de una forma más gráfica ahora, pero hasta el momento esta es la información que te puedo brindar. Pero ya te puedes hacer una idea de más o menos cómo es que funciona esto. Los dispositivos son los teléfonos, tabletas, pilas, altavoces, ordenadores y cámaras que se pueden interactuar entre sí a mayor velocidad. Por lo que aquí está una gráfica un poco más detallada. Pero repito, ahí en mi canal de actualizaciones te estaré mostrando más profundamente ese análisis más detallado. Estaremos tratando muchas, pero muchas, muchas noticias, muchos puntos de vista con respecto a esta noticia. Me siento bastante emocionado con respecto a esta actualización porque la verdad ahora en este mes de abril ya estará llegando a los dispositivos seleccionados que son los gama alta de Huawei y eventualmente estaría llegando ya a los dispositivos según su procesador. Cabe resaltar que el Kirin 710 y la versión F están seleccionados para actualizar a Harmony OS. Uno de los dispositivos que trae el Kirin 710F, corríjanme ahí en la descripción, sería el Honor 9X, uno de los seleccionados para recibir esta versión. Y por supuesto, imagino que los demás dispositivos como el Y9 Prime 2019 y los demás que traen este procesador estarían también recibiendo. Y eventualmente los que traen el Kirin 710F, recuerden la tabla que nosotros anunciamos actualizaciones, donde ahí están los dispositivos según su procesador, para Harmony OS, etc. Bueno, hasta aquí quiero dejar este análisis y pues te quería anunciar esta nueva función que ya está disponible en la versión número 3 de la beta de Harmony OS. Que ya la estarán pues proporcionando la información, soltando la información, explorando los desarrolladores y eventualmente pues estarán brindando pues filtraciones a cada uno de los usuarios. Esperamos tener puntos de vista o enfoques bastante positivos, no nada negativo con respecto a lo que a Harmony OS se parece a Android, no, nada de eso. Ya todos sabemos cuál es la procedencia de todo esto y pues no terminan bien esos análisis a medias. Dios te bendiga, gracias por ver este video, te espero ahí en mi canal de actualizaciones, te quería mencionar eso nada más. Y seguimos con las actualizaciones aquí en este canal y en el nuevo espacio que he abierto para eso. Cuídate para que cuides a los demás y déjame tus inquietudes ahí en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!